Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Se nos va bien! ¡Lo vamos a dar con nosotros! ¡Sí! ¡Esa es la chica Ambre! El duro que ya no te quiero ver Si vengo a los lados a te lo ves No sé cómo sigues pensando Que le quieres a tus pies Arriba la luz del celular señores Todos queremos que venga la linterna del celular Todos señores El duro que venga la linterna es Multinoso baño su noche Esto es que chicos que me lo hacen ¿Cómo lo dices su amigo? Dice Mila su El duro que venga la linterna es Cuando hacen fin Ya me van cescquelas También hace sueño Mila su ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar los artistas, señores. ¡Nos vemos cómo hay que irnos en la gente! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Mila! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ago tan feliz! ¡Riro, señor! ¡Has tres, George! ¡Isto es tu, tan feliz! No es el mundo Mira Su pena de Estirar Quien es el de Mi marido Quien es el de La tierra de la tierra Quien es el de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!